Urgente e impactante noticia. Al menos cuatro personas sin vida en un enfrentamiento masivo en movimiento. Mis amigos, la historia se sigue repitiendo en los Estados Unidos y en esta ocasión hasta fue captada por cámaras y transmitida por internet. Dicen que al menos cuatro personas fallecieron y otras tres heridas por los impactos que un joven realizó desde su vehículo de forma indiscriminada en la ciudad de Memphis, en el estado de Tennessee, Estados Unidos. El perpetrador transmitió sus acciones en directo, a través de Facebook, como si fuera un honor hacer ese tipo de hechos. Amigos, el presunto autor que aterrorizó a la ciudad durante varias horas ya ha sido detenido. Fue identificado como Ezequiel Kelly, un joven de 19 años quien, según la policía, tiene múltiples antecedentes penales. El sospechoso ha sido puesto bajo custodia policial tras su detención después de arremeter de forma indiscriminada en al menos ocho lugares diferentes, y como era de esperanza generaron una alerta en toda la ciudad. Nos dijeron que la jefa de policía de Memphis, Serelyn Davis, confirmó los cuatro decesos en una conferencia de prensa este jueves, en la que calificó los hechos como un enfrentamiento masivo en movimiento. La responsable policial confirmó que hay tres heridos, incluido un empleado de un establecimiento de distribución de recambios para automóviles que resultó gravemente herido y está en el hospital. Precisamente, el enfrentamiento en ese lugar fue emitido en Facebook Live. El ahora detenido había sido puesto en libertad este año después de cumplir 11 meses de una condena de tres años de prisión por asalto agravado, según la policía. Medios locales recuerdan que la ciudad ha sufrido recientemente varios incidentes como el secuestro y posterior muerte de la maestra Elisa Fletcher y el ataque a impactos a un policía. Según The Washington Post, Kelly estrelló su auto antes de ser acorralado y detenido por la policía en el área de White Heaven de la ciudad, pero no resultó herido. Mis amigos fue una ciudad paralizada y aterrada, mientras este loco sembraba el terror en la ciudad, se suspendió el servicio de micros y un estadio céntrico donde se celebraba un partido de ligas menores de béisbol cerró los accesos. Amigos y familiares se escribían asustados para comprobar el estado de sus seres queridos y los televisores cortaron la programación habitual para mantener a los espectadores al tanto como también los numerosos avisos del público durante el suceso a la policía. Por favor, déjame tu comentario. Gracias.